Mi corazón Anhela tu amor Todo en mí Quiere adorarte Tú eres amor Inspiración Tú eres Jesús El Hijo de Dios Yo quiero que en tu presencia Permanezca mi alma Que nunca hagan falta Tus sabias palabras Tú eres hermoso Tú eres la fuente Que sacia mi ser Con todo mi corazón Yo quiero amarte Oh Dios Y en todo tiempo Adorarte hasta que no Respire más Alzo mis manos a ti Y entrego todo de mí Yo quiero amarte Por siempre Tú eres amor Tú eres amor Inspiración Tú eres Jesús Oh Hijo de Dios Yo quiero que en tu presencia Permanezca mi alma Que nunca hagan falta Tus sabias palabras Tú eres hermoso Tú eres la fuente Que sacia mi ser Con todo mi corazón Con todo mi corazón Yo quiero amarte Oh Dios Y en todo tiempo Adorarte Hasta que no Respire más Alzo mis manos a ti Y entrego todo de mí Yo quiero amarte Yo quiero amarte Por siempre Con todo mi corazón Yo quiero amarte Oh Dios Y en todo tiempo Adorarte Hasta que no Respire más Alzo mis manos a ti Y entrego todo de mí Yo quiero amarte Por siempre Por siempre Por siempre Gracias. 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 Gracias.